Títulos, Canal 2, Noticias. En enero no. El Ministro de Educación de la Nación descartó la vuelta a clases presenciales en enero. Nicolás Trota señaló ayer que todavía no están dadas las condiciones epidemiológicas como para regresar a clases presenciales. Salió el cruce de su par porteña que había señalado que los alumnos que en diciembre no aprueben sus materias estarán obligados a cursar en enero. Esto provocó las declaraciones de Trota descartando tal posibilidad. FPA, un detenido, en un operativo practicado por la FPA en Deanfunes, se detuvo a una persona por presunto narcomenudeo. El hecho se produjo en calle Eva Perón, Hacienda, Barrio San Martín. Bien, el detenido tendría relación a un operativo practicado en Córdoba Capital el pasado 21 de agosto, donde se detuvo a una pareja. Estuvo encabezado este operativo por el doctor Ronan Sobejano, que dispuso el traslado del joven detenido a sede judicial por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Bien, por Juan, la empresa constructora de edificios residenciales ASCUI, en el marco del compromiso social y empresarial, lanzó el premio ASCUI vinculado al arte y a la cultura. En ese marco lleva adelante la segunda edición de ese premio de manera conjunta con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno porteño. Entre los siete trabajos seleccionados, se cuenta el del deanfunense Juan Gugger, con una obra que reproduce a gran escala los trovants, piedras con formas casi humanas. Los artistas compiten por un premio de 800 mil pesos. La obra ganadora será instalada en el hall de un edificio que la empresa construye en el barrio porteño de Caballito. Un nuevo halago para este gran artista de anfunense. Topo francés. Gran repercusión causó la victoria de Juan Ignacio Londero. El tenista oriundo de Jesús María logró vencer en Roland Garros a su compatriota Federico del Bonis, logrando pasar a la segunda ronda del certamen de Gran Eslan, el último de este año. El topito lóndero se alzó con esta importante victoria que jerarquiza al tenis del norte cordobés. Segundo positivo en Tulumba. El intendente de Villa Tulumba, Sebastián Peralta, confirmó el segundo caso de COVID-19 en esa localidad. Se trata de un guardia cárcel que desempeña su actividad en el penal de Cruz del Eje, Andrés Abregú. El pasado viernes presentó síntomas compatibles a COVID y fue aislado, ya que coincidentemente la semana anterior se conocieron dos casos de COVID en dos internos de ese penal. Se aisló también a sus contactos estrechos y contactos de contactos, practicándose los respectivos hisopados. Mal dicho, hasta las 6 de la mañana de hoy, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación, el número de contagiados de COVID ayer en el país fue de 8.841 personas, en tanto se produjeron 206 muertes. De esta forma, el total de infectados en el país desde que llegó la pandemia asciende a 711.325 personas y el número total de personas fallecidas es de 15.749. En Córdoba se reportaron 1.573 nuevos casos y 17 fallecidos. En Danfunes, el COE local informó en la víspera de cuatro nuevos casos positivos. El acumulado de casos a la fecha es de 26 personas. Se recuperaron 12 pacientes y permanecen activos de COVID 13 pacientes. Accidentes. En calle Colón, el pasado sábado, por causas que restan establecerse una motocicleta con dos ocupantes, impactó la parte trasera de un Fiat Punto. Como consecuencia de la colisión, los dos ocupantes de la moto debieron ser trasladados al hospital. En tanto, en Quilino, una pareja con su bebé se trasladaba en una moto y derrapó el conductor al intentar esquivar a otro vehículo. El bebé de seis meses recibió un golpe por el cual se lo trasladó al hospital Romagosa para una mejor evaluación. Actas labradas. Durante todo el fin de semana se labraron ocho actas de infracción a la normativa vigente de Bioseguridad Ley 10.702. Las actas fueron motivadas en relación a reuniones familiares no autorizadas y serán penadas con fuertes multas. Episodio en Barrio Paz. En horas de la noche del sábado se escucharon disparos en un sector de Barrio Paz. Al llegar al lugar, la patrulla motorizada investiga la situación y determina que un CAN había ingresado a un domicilio y atacado aves de corral. Como consecuencia, se habrían efectuado disparos con arma de fuego. Se observa que el canino tenía tres impactos de bala que habrían sido disparadas por un vecino del sector. Tras las actuaciones del personal policial, se secuestró un arma de fuego y se labran actuaciones judiciales. Títulos, Canal 2, Noticias. Títulos, Canal 2, Noticias.